...entre tanta corrupción y tanta basura. Roberto Selly, yo sé que no tenés paz, porque sabés que sos responsable por la muerte de Marilyn. Lo que nosotros no podamos hacer lo hará Dios. Pero Marilyn era una joven de 23 años madre de dos hijos y eso no te importó. Nosotros vivimos con su ausencia. Cada día la recordamos y cada día la lloramos. Pero tenemos la paz y la seguridad de que vamos a continuar con nuestra lucha hasta que logremos justicia, hasta que logremos que vos, como muchos asesinos como vos, estén tras las rejas, que es el lugar que corresponde estar y que no corra en peligro ninguna otra mujer, que podamos andar en libertad, que podamos andar en paz. Bueno, tuvo el último juez que tuvo la causa, Marco Flores Leyes, él tenía que decidir sobre la situación procesal de Roberto Selly. Y bueno, nos sorprendió que le dictó el sobreseguimiento definitivo, o sea, que lo desvinculaba absolutamente de la causa. Obviamente que esa apelación al tribunal de impugnación fue favorable a nosotros y pudimos revertir ese sobreseguimiento, fue anulado por el tribunal de impugnación. Así que continuamos con eso. Y ahora Marcos Flores Leyes es uno de los jueces titulares que no puede participar en la causa, no puede él volver a intervenir la causa. Entonces, como te contaba, estábamos ahí sobre el filo porque a los 12 años la causa prescribe. En la causa hay elementos que impiden el archivo total de la causa, o sea, la prescripción. Así que bueno, tenemos tiempo para seguir en la lucha. Pero bueno, mientras no haya jueces, a mí me gustaría que la nueva ministra, que no sé cómo se llama, de seguridad, me atendiera porque en las filas de la seguridad aún están policías que ayudaron a encubrir este caso. Compañeros, jefes de Roberto Darío Sely fueron partícipes para ayudar a encubrir y armar un escenario del suicidio, que lo que ahora está probado que no fue un suicidio, sino un homicidio. Que es algo que ustedes desde el principio decían, esto sucedió porque hay cómplices, policías que son cómplices, una justicia que también escondió pruebas, por eso se avanzó en situaciones muy complejas que después develaron a ustedes, lo que se hace no lo promovió la familia, sino esto se hubiese quedado como un suicidio. Exactamente, por eso fue tanta presión que metimos a los jueces para que se hiciera una segunda autopsia, porque esa increpancia entre los criterios médicos fue lo que trababa la decisión de si era un suicidio o un homicidio. Así que la segunda autopsia que se hizo en mayo de 2019 determinó que había recibido un paro en la ciencia izquierda y también pude probarle a la justicia que Marilyn era diestra. Entonces, a partir de ahí, Virginia hizo una investigación más profunda, comenzaba la llamada y todo eso, decidió cambiar la carácter de la causa que había sido archivada por Sabahín y Zapata como un suicidio. Bueno, y lo cambió como un homicidio calificado por el uso de arma de fuego y Roberto Sely fue imputado. Y bueno, y ahora por falta de jueces estamos a la espera de que, no sé, de que el Tribunal Superior ordene que un juez subrogante decida sobre la situación de Sely. Pero bueno, mientras no haya jueces titulares, esto estamos a la espera. Así es, así es. Hay cuatro juzgados de garantía, solamente dos tienen jueces titulares, que esos dos jueces no pueden participar en la causa porque ya se excusaron, porque ya fueron parte de la causa, y los otros dos juzgados tienen jueces subrogantes. Ellos no tienen ciertas facultades, digamos, como para determinar esto, excepto que el Superior Tribunal se los ordene. Pero bueno, mientras eso no suceda, estuvo Bustamante Marón como subrogante en diciembre, nosotros esperamos diciembre, esperamos enero, febrero, y después nos enteramos que había sido designado a cubrir un cargo en Villa Mercedes y pasó a manos de Montivero Echada y Montivero Echada es subrogante del juzgado 4. Estamos en eso, en que las altas autoridades de la justicia decidan quién va a hacer algo. Si lo que queremos es llevarlo a la justicia de la nación, sobre todo para que el país sepa que la justicia de San Luis no funciona. En realidad los jueces comprometidos con el poder político solo obedece, pero ahora tenemos un poco más de tiempo y estamos un poco más relajados sabiendo que la causa no va a prescribir. Gracias.